¡Gracias! 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 Y nos dijo que no había adiós, ¿con qué decidió? Y estaba hasta la cena de cohetas de dragón y de rojo. De probadores de papelos, ¿qué coño le pasará? Que ya no salió a morar, tal me llevo por la pluma, el relécte de la luna. Me volvió la boca del sueño, de la gota de los míos, cuando empieza a clarear. Y nos dijo que no había adiós, 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 que no había adiós. Bueno, ahora también queremos ver si ahí venía el brazo.